Autoridades de la estatal YPFB indicaron que la petrolera tiene buena salud financiera, ya que solo 8 subsidiarias generó 1.490 millones de bolivianos en utilidades y la casa matriz 339 millones de bolivianos. En total solo en utilidades YPFB reporta más de 1.700 millones de bolivianos. Todas las empresas que dependen del sector hidrocarburos son números positivos y son las utilidades de 1.700 millones de dólares. Pero hay algo más importante, no solamente ha sido esa utilidad. Es decir, si bien YPFB tiene utilidades en todas sus subsidiarios y filiales, YPFB por la venta del gas, por una decisión política de la nacionalización, ha entregado otras utilidades y esas utilidades son 1.861 millones de dólares, ya no devolvianos. Que son por concepto de regalías, IDH y TGN. Es decir, miren, y ese no es dinero para yacimientos, como política de nuestro gobierno, ese dinero que ingresa a ARCAS del Estado boliviano es transferido a todas las gobernaciones, a los más de 300 municipios, a todas las universidades y al TGN. Las ocho empresas filiales y subsidiarias de YPFB y la Casa Petrolera generaron utilidades. YPFB Andina presenta una utilidad al 2017 de más de 25 millones de bolivianos. YPFB Chaco, más de 21 millones de bolivianos. YPFB Transporte, 590 millones de bolivianos. YPFB Transierra, 192 millones de bolivianos. GTB, 376 millones de bolivianos. Refinación, 249 millones de bolivianos. Logística, aviación también presentan utilidades. Y también nuestra empresa de generación eléctrica de Bulo Bulo también presenta utilidades. Significa que todas nuestras empresas filiales y subsidiarias en la gestión del 2017 presentan utilidades. Haciendo un total de 1.490 millones de bolivianos de utilidades de nuestras empresas filiales y subsidiarias. De igual forma, debo informar a la prensa que la salud financiera de nuestra Casa Matriz es positiva y ha tenido un crecimiento importantísimo con relación a la gestión 2016. Hemos tenido un crecimiento de 34% adicional. Hemos cerrado la gestión con 300...